El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos continuamos en A Primera Hora. El día de hoy Fabricio Vela no nos acompaña, pero el día lunes estará nuevamente con todos ustedes respondiendo esto a los mensajes que nos envían a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias a quienes nos siguen y están pendientes de las entrevistas de A Primera Hora. A continuación vamos a saludar con Mónica Banegas, directora del Observatorio de la Participación Política de la Mujer, para conversar precisamente sobre este tema. En plena época de campaña o de pre-campaña electoral, surgen algunas dudas tomando en cuenta la realidad de campañas anteriores. Bienvenida Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Sofía, muchas gracias por la invitación a Radio Majestad A Primera Plana y por interesarse en este tema que en plena campaña electoral nos une, que es la violencia política electoral contra las mujeres. Estamos en A Primera Hora y por supuesto este tema es fundamental. Acabamos de conmemorar el 25 de noviembre, día de la erradicación de la violencia contra la mujer y las cifras siguen diciéndonos que seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia. Entre ellas también está la violencia política. Primero, quisiera una corta definición sobre lo que es la violencia política contra las mujeres. Bueno, efectivamente la violencia política ya está conceptualizada como una infracción muy grave en el Código de la Democracia Ecuatoriana, que está vigente desde el 3 de febrero del dos mil veinte. Ese es un gran avance. Podemos decir que conjuntamente con Bolivia y con México, Ecuador es de los tres países que tiene un paso adelante sobre estas reformas que primero lo que buscan es tener mejor y mayor participación de las mujeres en política y segundo, pues sancionar esta violencia política que sí se ha convertido en un condicionante intimidatorio para que las mujeres ejerzan la política. Como ustedes saben, el artículo doscientos setenta y nueve y doscientos ochenta del Código de la Democracia define el doscientos ochenta en trece numerales, las trece situaciones donde las mujeres pueden ser objeto de violencia política, ya sea en entornos virtuales o físicos, dentro de sus trabajos o sus comunidades, y de llegarse a conceptualizar, pues se puede pedir una sanción ante el Tribunal Contencioso Electoral, lo cual ya es importante porque, como sabemos, es un organismo de segunda y definitiva instancia que tiene que tramitar esta situación en treinta días y las sanciones son realmente drásticas. Así es que hay que pensarlo bien si en esta campaña electoral un personaje público visible quiere hacer violencia política en contra de las mujeres lideresas. Desde el Observatorio de la Participación Política de la Mujer, ¿qué se ha logrado identificar, tomando en cuenta lo que sucedió en la campaña política anterior? Nosotros empezamos con esta iniciativa del Observatorio el 10 de diciembre del dos mil diecinueve. Llevamos ya once meses monitoreando el perfil de cincuenta y cinco lideresas. Entre ellas están treinta asambleístas de todas las bancadas, de todas las ideologías que representa la asamblea nacional. También están ministras, presidentas de funciones de estado, periodistas, mujeres activistas por los derechos, mujeres de los GATS, entiéndase prefectas, viceprefectas, alcaldesas, vicealcaldesas, concejalas. Lo que monitoreamos son sus cuentas de Twitter, sus cuentas de Facebook y los mensajes que reciben a través de WhatsApp, que por lo general son memes. Tenemos cifras realmente escalofriantes. Solo por hablar ahora en septiembre y en octubre, tenemos veintitrés mil agresiones en la red social Twitter en contra de estas lideresas. En Facebook tenemos once mil seiscientos setenta y a través de memes doscientos diez memes. Para solo una muestra de cincuenta y cinco mujeres, cuando realmente tenemos más lideresas en el país. Y claro, son agresiones que se basan en sesgos por el hecho de ser mujer o sesgos que tienen que ver con no estar de acuerdo con mujeres en la política. No tiene nada que ver con otro tipo de comentarios o debate político o incluso agresiones o violencia generalizada que encontramos en las redes en contra de hombres y mujeres. Eso es otro tema. Nosotros nos enfocamos únicamente en las agresiones que tienen que ver con sesgos por el hecho de ser mujeres. Y claro, tenemos de ahí cuatro divisiones muy, muy claras que son muy cotidianas y que nos podemos dar cuenta que se replican en la política lo que antes ya sucede en escuelas, en colegios, en comunidades y básicamente en nuestros hogares. Por ejemplo, se habla mucho de la vida doméstica, de la vida privada de una mujer política. Ese es el sesgo número uno. Están más pendientes de su situación sentimental, más pendientes de si es casada, si tiene hijos, si tiene una nueva pareja. Y claro, estamos en una sociedad que culturalmente, cuando ciertos aspectos privados se revelan de un hombre, no importan mucho como si degradan a una mujer. Por ejemplo, nosotros siempre vemos que en el caso de las mujeres, cuando van a una contienda electoral conjuntamente con un hombre, están más pendientes del plan de trabajo de ese hombre, a qué se candidatiza, cuál es su trayectoria. Pero en el caso de la mujer empiezan preguntando su vida privada. Claro, alguien diría esto no es insulto, por qué se quejan. No es queja, es visibilizar un sesgo, porque cuando se hace eso, se está dando a entender que la mujer no está preparada 100% para hacer política y que muchos de estos otros temas a los que ella se ocupa, no le permitirán hacer su papel como una excelente alcaldesa, asambleísta, ministra, por ejemplo. Mónica, ¿quiénes son los perpetradores de estos actos? Los actores políticos que rol juegan, los actores sociales, los actores estatales, ¿quiénes atacan más a las mujeres políticas? Mire, eso realmente es un inconveniente porque muy pocos lo hacen de manera frontal y podemos identificar su nombre, su apellido, tal vez una fotografía en su red social, Facebook o Twitter, o incluso en los espacios físicos, cuando es otro concejal, otro vocal de gobierno parroquial, otro ministro, qué sé yo, otro asambleísta. Lamentablemente, para agredir a las mujeres se usan troll centers, se usan los conocidos bots, se escudan detrás de una fotografía falsa, detrás de un nombre falso, y claro, viralizan el insulto en contra de una mujer. Eso se convertiría en un problema porque recuerde que si quieren denunciar violencia política de género ante el tribunal contencioso electoral, hay que identificar al agresor, porque incluso debido a la legítima defensa, que es un derecho constitucional, tendría esa persona que defenderse si alguien le acusa de violencia política. Pero lamentablemente esto se da en las redes sociales y en los entornos. Tenemos respecto, por ejemplo, al tercer sesgo, que es estar diciendo que una mujer es débil, que es irracional, emocional, que no está preparada para un espacio de poder o de racionalidad como es el político. Se dan insultos como hablar de histérica, de loca. Recién tuvimos una queja de una concejala de Loja que un servidor público municipal, lamentablemente, no logra apagar el micrófono del Zoom y cuando ella pregunta, tratando de fiscalizar al alcalde como le corresponde, él le dice, pues en voz baja, está loca. Y se oye frente a los medios de comunicación, frente a los otros ciudadanos que están siguiendo la reunión del Consejo Cantonal. Y estos temas pues darían a entender que las mujeres no están listas para legislar, para fiscalizar, y son situaciones que se vienen dando también en las redes sociales cuando se insulta a una mujer por el hecho de hacer su trabajo. Recordemos acá en la ciudad de Quito también en el Consejo Metropolitano se llamó Genie Silla, una científica que aportaba con su conocimiento en el Consejo Metropolitano de Quito, ¿no? A Linda Aguamán, y ella, bueno, lo tomó al final como un halago y salió avanti, pues mostrando que se ha ganado ese título precisamente por estudios de muchísimos años a nivel nacional e internacional. Y ahora, ¿cómo hacemos para que se pueda mejorar este escenario, para que las mujeres puedan estar exentas de esta violencia o puedan denunciarla con mayor eficacia para que la justicia actúe de verdad? Justamente lo que acabas de decir, Sofía, es de importante, nosotros apoyamos muchísimo en capacitación a estas lideresas porque hay maneras también muy sutiles y muy inteligentes de salir bien frente a una agresión, a un sesgo estereotipo de violencia política de género. Se lo puede hacer con una comunicación política más efectiva, como sucedió el caso que nos acabas de relatar. Y, por ejemplo, aquí yo quiero conectar con otro de los sesgos que suele suceder y es el número dos, que se trata de vincular a las mujeres que están en espacios políticos o públicos importantes con una relación con hombres poderosos. Es decir, se trata de restar su capacidad, su mérito y decir que si están en ese espacio es porque tienen otro tipo de relación con un hombre poderoso o fue otro tipo de intercambio de favores que les permitió estar en este espacio, dudando de su capacidad. Y esto es lo que se conoce a nivel internacional también como uno de los techos de cristal que las mujeres tienen que estar constantemente rompiendo. Cuando ustedes muchas veces hablan de un hombre político, se habla enseguida, como digo yo, de su propuesta de campaña, pero en el caso de la mujer la primera pregunta es si está preparada, si es capaz, si tiene mérito para ejercer el cargo. Como tratando siempre de pedir que las mujeres estén preparadas y los hombres no importan. Cuando en equidad de condiciones los dos deben estar preparados para poder ejercer la política. Entonces, esos son uno de los temas sutiles que alguien diría no veo insulto, no veo agresión, pero son esas palabras, esos micromachismos, recordemos que la palabra tiene mucho poder, que trata de inducir a creer que no están tan preparadas las mujeres. Mire, yo tengo que decir algo, un asambleísta bastante conocido y reconocido cuando dudaba de apoyar las reformas por la equidad de género, él decía, ¿por qué exigen cuotas? ¿Por qué exigen acciones afirmativas? No sería mejor que se preparen y así por mérito se les llama como que ellos tuvieran que llamarle a una política y darle la oportunidad o ellas tienen que tener la suerte de que le llamen a ejercer un cargo público. Cuando hemos visto que las estadísticas hablan que precisamente son las mujeres las que están preparándose mejor en escuelas, en colegios, en universidades, siendo profesionales para realmente ejercer estos cargos de elección popular. Y claro, yo le decía, porque en algún momento yo tampoco creía en las acciones afirmativas, estuve en tres espacios políticos y no necesité acciones afirmativas, pero esos espacios políticos me permitieron recorrer el país y me di cuenta que no es la misma situación de algunas mujeres con la mayoría de mujeres ecuatorianas que sí necesitan acciones afirmativas, no para ganar por el hecho de ser mujer, sino para poder competir en igualdad de condiciones. Y en este caso, por ejemplo, yo le decía, por eso es necesario las acciones afirmativas, porque no hay voluntad política y una muestra de ello son los 17 binomios presidenciales que apenas uno está liderado por una mujer y claro, ahora sí, en el 2025 tendremos que ver los próximos binomios en donde sí se exige que sean paritarios. A eso le iba a preguntarle cómo se aplicarán estas reformas al código de la democracia en las elecciones del dos mil veintiuno y en las siguientes elecciones. Claro, para el dos mil veintiuno los binomios paritarios no son, no se exigen, por eso tenemos solo una candidata mujer y seis de la vicepresidencia, pero en el dos mil veinticinco los binomios deben ser paritarios, hombre, mujer, mujer, hombre, y creemos pues que esa norma que sí será exigida puede ayudar a una mejor participación de las mujeres. Todo el tiempo estamos cacareando en los discursos que somos más del cincuenta por ciento de la población en Ecuador y el mundo, entonces debería también ese cincuenta por ciento de mujeres estar liderando el país en favor de los de los ecuatorianos. Mónica, Mónica, precisamente tomando en cuenta que somos más del cincuenta por ciento de la población, ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no llegan siempre a ganar las elecciones? Hay quienes dicen ni las mujeres votan a veces por las propias mujeres. De acuerdo, exactamente, nosotros hablábamos en estos foros, estos estos días por el día de la violencia, que las normas no son suficientes. Nosotros tenemos una ley de cuotas desde mil novecientos noventa y siete, hace dos periodos presidenciales, ya se conforman las listas electorales de un cincuenta por ciento hombres mujeres en secuencia y alternabilidad. Pero claro está, como las listas eran abiertas y había voto preferente, el ciudadano parece que la mayoría de veces opta por votar por hombres y no por mujeres. Creeríamos que esto puede cambiar con la nueva forma de votación. El siete de febrero nos acercamos a las urnas a votar a través de un método diferente, es una lista cerrada y bloqueada, se le exige ya al ciudadano fidelizarse con una sola organización política y votar en plancha, lo cual al tener mínimo la mitad de la lista conformada por mujeres, podríamos decir que estamos votando por una mayor participación de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que usted tenga que votar por diez asambleístas, cinco de ellas tendrán que ser mujeres, estará votando usted por los diez el rato que vote en plancha. Y claro, otra de las acciones importantes es que ahora se pide que las mujeres lideren las listas en un quince por ciento. En el dos mil veintitrés elecciones seccionales serán en un treinta por ciento y en el dos mil veinticinco en un cincuenta por ciento. Lo cual también puede favorecer a la participación política de las mujeres y lo que nosotros estamos hablando es de que es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de confiar justamente y de apoyarnos. Hablan siempre del pacto de caballeros, creo que es momento también de hablar de un pacto de mujeres. La sororidad. Que se apoyen. Estamos hablando de lo que se llaman redes sororas, es decir, apoyarse a las mujeres porque sí somos diversas, es verdad, pero no estamos dispersas. Hay formas de buscar nuestros derechos totalmente diversas, está, yo siempre digo, hago un llamado a no decir la frase no me representan porque por el hecho de ser mujer, sí me representan. Que tengan una forma de reivindicar su derecho que no la comparto, es respetuoso, pero hay que ser tolerante porque cada mujer tiene su manera de pedir reivindicación de sus derechos y sabrá por qué lo hace. Mónica, solamente para despedir, podemos ponerle nombre y apellido a las mujeres más atacadas en la política del Ecuador. Efectivamente, nosotros tenemos que decir que en cuanto a las mujeres del ejecutivo, la ex ministra de gobierno María Paula Romo, más allá de las ideologías o de los temas políticos, por el hecho de ser mujer, era una de las más atacadas en el tema, por ejemplo, de la función electoral, es la presidenta del Consejo Electoral, Diana Tamaín, le sigue la presidenta del Consejo de la Judicatura y la fiscal general del Estado, por ser mujeres visibles en la palestra política nacional. En cuanto a prefectas asambleístas, está la prefecta Paola Pavón, la prefecta del Guayas, Susana González, está la alcaldesa también de Guayaquil, Cintia Viteri, porque son mujeres que tienen más visibilidad por los espacios que ocupan. Y en cuanto a las asambleístas, pues las más vulneradas por el hecho de ser mujeres, porque los sesgos tienen que ver con el tema de violencia política de género, es la asambleísta Marcela Guinaga, la asambleísta Cristina Reyes, la asambleísta María Mercedes Cuesta, está también Jimena Peña, Ana Belén Marín, Elizabeth Cabezas, que Dayana Pazley, por ejemplo, en este caso, son de las mujeres que más están siendo agredidas, Janine Cruz también. Muchísimas gracias. Nosotros los monitoreamos, monitoreamos su perfil, hacemos llegar los resultados, y claro, somos claros en decir que estas mujeres, más allá de sus ideologías, más allá de sus propuestas políticas, que son diversas, se les agrede en cuanto, por ejemplo, a los estereotipos cuatro, que es su apariencia física, su vestimenta, en cuanto al estereotipo tres, justamente por su frontalidad, se les acusa o de irracionales o de emocionales, y claro, se trata de disminuir su capacidad para ejercer el cargo, y eso es lo que nosotros rechazamos desde el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Muchísimas gracias, Mónica Banegas, directora del Observatorio de la Participación Política de la Mujer, nos acompañaba en A Primera Hora. Saludamos a quienes nos ven ya en Majestad TV, en Santo Domingo de los Sáchilas, siete de la mañana con cuatro minutos. ¡Gracias! 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 Gracias.